Enfermos imaginarios. Viaje a la hipocondría. Manolo, ¿qué le hace pensar a la gente que te rodea que eres un poco hipocondríaco? Bueno, tengo la manía de oler absolutamente todos los alimentos, de analizarlos minuciosamente, de quejarme continuamente, de preguntar cada dos por tres si tengo buen aspecto, si tengo la lengua verde, si tengo los ojos amarillos, de preguntar, en cuanto me sale un granito, si no será un cáncer de piel. Si tengo gases, voy corriendo al médico y le pregunto qué es lo que me pasa. En resumen, es eso. ¿Y cómo reaccionan los médicos? Normalmente pasan de mi cara, en general. ¿En tu opinión, es una reacción satisfactoria? ¿Te tranquiliza? Bueno, digamos que si me tomaran siempre en serio sería bastante... Me preocuparía mucho más. Pensaría, mierda. A lo mejor hay algún problema de verdad. Entiendo. Además, mi madre solía decirme que el día que yo tuviera algo grave, ella se daría cuenta. Pero eso me lo creía cuando era pequeño. Ahora, me cuesta creerlo. Ya. ¿Y crees que ahora tú te darías cuenta? Tengo mis dudas. No, no, de verdad, tengo serias dudas. Ya. Y precisamente eso es lo más difícil, tener tantas dudas. Sí, lo más difícil es tener siempre dudas. En cierto modo, lo que siempre creo es que si... Estoy gravemente enfermo, lo mejor es saberlo. Lo peor es esa sensación que tengo, que parece que estoy bien, pero dudo si tengo algo, si hay algo que no va bien dentro de mí. Eso es lo más difícil. ¿Cómo son tus enfermedades? ¿Dónde te duele exactamente? Depende. En general, normalmente son problemas de digestión. Tengo náuseas, vértigo, y cosas así. Pero a veces pueden ser otras cosas, tales como tumor cerebral, cualquier tipo de cáncer, puede ser meningitis, muchas cosas. Depende. En realidad, cada día tengo angustias nuevas. Mi primer recuerdo fue el apendicitis. Debió empezar en uno de los dos últimos cursos de la enseñanza primaria. Yo debía tener nueve años entonces. Me preocupaba el hecho de que pudiera tener apendicitis. Luego pensaba que podría tener cáncer de huesos. Y es que una amiga de mi madre había muerto como consecuencia de un cáncer de huesos. Le ocurre a muchas personas, pero nos había tocado muy de cerca. La amiga de mi madre nos contaba todos los detalles macabros del ataúd, de la peluca... Era horroroso. De la peluca con rizas. Un horror. Y yo creía que tenía cáncer de huesos. Entonces nos fuimos a Austria, en las vacaciones de verano. Yo estaba en pleno crecimiento. Debía tener trece o catorce años, por lo que mis articulaciones se estaban formando todavía. Pero tuve que recorrer todos los hospitales de Austria para asegurarme de que no tenía cáncer. Fue horroroso. Y mi madre, en lugar de decirme que no me preocupara, que no tenía nada, me ignoraba. La hipocondría. Para empezar se dice hipocondría y no hipocondriaquía. Es solo una observación. La hipocondría es, a mi modo de ver, el hecho de sentir, de imaginarse enfermedades. Por otro lado, además de imaginarse alguna enfermedad, el hipocondríaco se observa y se ausculta para demostrar que efectivamente padece alguna enfermedad. Cuando pienso que me duele la barriga, no sé muy bien por qué, pero de hecho acaba doliéndome la barriga. En mi opinión hay dos etapas diferentes. En primer lugar, te imaginas que estás enfermo. Y luego te quieres convencer de que lo estás. Convencerse es más bien una cuestión de coco. Y luego puede que haya una repercusión real en el cuerpo, no lo sé, pero al menos nos lo imaginamos y llegamos a sentirlo. ¿Realmente te duele la barriga? Por supuesto. ¿Tienes síntomas reales? ¿Te duele la barriga? De verdad. Siento náuseas, tengo vértigo. Me duele de verdad. Eso nadie lo ha puesto en duda nunca. Ni los médicos, ni las personas que me rodean. De modo que tú te consideras un enfermo. Sí, pero hay cosas que son reales. Cuando tengo náuseas son auténticas. Cuando tengo vértigo es vértigo de verdad. La pregunta que nos podemos plantear es si se trata de vértigos psicosomáticos, es decir, creados de forma psicológica, o si verdaderamente son pequeños fenómenos, como tiene la mayoría de la gente y que yo les doy más importancia que los demás. No es posible que sea solo producto de la imaginación. Y es que durante cerca de 30 años jamás he tenido nada. He trabajado y ahora es cuando tengo dolores. Llego a casa y me cuesta conciliar el sueño porque me duelen las piernas. Pero no se me tiene en cuenta, no sé muy bien por qué. Desde el momento en que no se me toma en serio... ¿El médico? El médico. Y es que si me dice que es psicosomático es porque no me toma en serio. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si él no me toma en serio, ¿por qué tengo que tomarle en serio yo a él? Ahí está el problema. Si él no me toma en serio, yo no le tomo en serio a él. Y el perdedor soy yo, porque de hecho yo no recibo el tratamiento que debería. El caso es que siempre estoy con los médicos a cuestas. Es por todo sabido que la hipocondría no es una enfermedad en sí. Puede convertirse en una enfermedad y atañe a mucha gente. En el fondo es un componente normal de la personalidad de cada uno. Forma parte de lo que podríamos llamar empatía del ser humano, de su forma de ser normal. Todo el mundo se ha sentido en algún momento de su vida preocupado por su salud, llegando incluso a crearse unas ideas muy claras de lo que no va bien. Así pues, la hipocondría es algo muy frecuente, con cierta tendencia depresiva. Son cosas en las que uno piensa cuando no está bien, cuando se está cansado, desanimado, o cuando se pasa por un mal momento. ¿Sigues teniendo dolores? Por supuesto que sí. ¿No hay solución? Claro que la hay. La solución está en mi médico. Me ha dicho que soy hipocondríaco. Así se lava las manos. ¿Pero te ha explicado lo que es un hipocondríaco o...? Por supuesto. Digamos que yo soy un enfermo imaginario. La historia está llena de enfermos imaginarios, ¿verdad? Uno más, uno menos, al que más le da. Todo lo que no entiende es fruto de la imaginación, y yo soy uno más. Soy un enfermo imaginario. Señores, presten atención. Soy un enfermo imaginario. ¿Qué más te puedo decir? Tengo cierta zona de hipocondríaco. Y eso que rara vez me pongo enfermo. Quizás sea porque siempre estoy rodeado de medicamentos. Y eso es algo muy significativo de los hipocondríacos. Estos conocen muy bien los medicamentos. Y ese es tu caso. Sé mucho de medicamentos. Puedo aconsejar a la gente sobre muchas cosas, incluso sobre medicamentos que jamás he tomado. De hecho, consumo muy pocos. Ya. De hecho, cuando nos conocimos, me hablaste de una bolsa de medicamentos... Sí. ...que siempre llevabas a todas partes, pero que la usabas para curar a los demás... Sí. ...porque en realidad tú la usabas muy poco. Sí. Cuando hago viajes largos, me llevo cierta cantidad de medicamentos... ...al extranjero. Cuando no salgo del país, no es lo mismo. Pero cuando salgo fuera es más peligroso. Prefiero llevarme mis medicamentos, ya que los conozco bien. Me sé los nombres, sé para qué sirven. Es una cuestión lingüística. Resultaría difícil explicar en ruso qué me pasa, y además, seguro que no tienen lo que les pido. Y me endosan otra medicina porque no me entienden. Por eso me llevo todo el material. De hecho, me fui a Moscú, a trabajar durante dos o tres meses, y me llevé un cargamento de medicinas del tamaño de una caja grande de zapatos. Todas eran medicinas útiles, y creo que yo no tomé ni una aspirina. Y es que cuando pienso en la enfermedad, me preocupa poco el dolor físico y las enfermedades como el cáncer, el sida, las operaciones, las cicatrices, o el marcapasos. Lo que me preocupa es la enfermedad mental. Por otro lado, pienso que la capacidad que poseo, extremadamente desarrollada, para hacer películas, y construir guiones en los que la imaginación es tan importante, hace que mi preocupación pueda ser fruto de esa imaginación. Lo mismo ocurre en la obra El enfermo imaginario. ¿Acaso se trata de un señor enfermo en su imaginación, o de un enfermo imaginado? El enfermo imaginario. No sé cuál es el sentido exacto de la frase. ¿Tengo que empezar desde abajo? Haz una pequeña apnea. No lo hagas demasiado despacio. Me habían dicho que era una sensación muy extraña. Y es que cuando se esprimeriza se descubren muchas cosas. Es cierto que descubrimos que el bebé también se da cuenta de que puede moverse. Me habían contado que era como una burbuja de aire, pero yo no había hecho mucho caso. Un buen día me fui a dormir y estaba sola. Adrienne estaba trabajando. Estaba sentada en la cama y me acosté. Y es verdad que los bebés se mueven mucho más por la noche. Me acuesto y de pronto noto algo en la barriga. Era algo que se mueve. Era una serpiente que se movía. Estaba a oscuras y muerta de miedo. Estaba acostada así. No sabía qué era. Encendí la luz y no me atrevía a moverme ni un centímetro. Estaba así. Encendí la luz por si me salía algo de la barriga, ¿entiendes? Encendí para ver si le pillaba infraganti. Dios mío, pensé que jamás podría volver a moverme. No entendía qué es lo que se movía tanto en la barriga. No me moví ni un centímetro. Entonces llegó Adrienne y le dije Adrienne, date prisa. Hay algo que no va bien. Noto algo que se mueve en la barriga. Es horroroso. No aguanto más, no aguanto más. Es insoportable. Se mueve mucho. Esto no es normal. Estaba asustadísima y aquello no paraba de moverse. Entonces él me dijo que era normal, que iba a tener un bebé. Ah, no, 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 no. Te juro que esto no es normal, es horroroso. Ven, pon tu mano aquí. Te juro que es algo rarísimo. Evidentemente él no notaba nada porque se movía poquísimo, pero para mí fue horroroso. Me pasaba el día vomitando y pensé que jamás volvería a mi estado normal, que era imposible. Todos me decían que no me preocupara. Que en el tercer mes de embarazo se me pasaría. Yo pensaba que era imposible. Que sería el único caso en el mundo y que aparecería en todos los libros como la única mujer que devolvió toda su vida después de un embarazo. ¿Entiendes? Pensaba que sería la única que seguiría vomitando toda la vida. Era horrible. Luego, tras el tercer mes de embarazo cuando dejé de vomitar me preocupaba la tosoplasmosis. En primer lugar, el hipocondríaco suele hablar mucho sobre su cuerpo y sobre las partes del cuerpo que no se ven, que él no ve y que en cierto modo se imagina. Él cree que lo sabe todo acerca de su cuerpo y generalmente discute con los médicos basándose en todo tipo de argumentos. Para mí, una persona hipocondríaca es alguien que lee el prospecto de un medicamento para fijarse las contraindicaciones, que suelen ser cinco o seis. Por lo tanto, tome el medicamento que tome. Siempre habrá contraindicaciones. Sin duda, una persona hipocondríaca al leer el prospecto siempre dice ¡Ah, esto lo tengo! ¿Se identifica con las contraindicaciones? Por supuesto que sí. Yo siempre les digo que no lean el prospecto para estar seguros de que les dan la misma respuesta. Es bastante curioso. Yo les digo que no los lean, que tomen los medicamentos y punto, pero no hacen caso, siguen igual. Están sedientos de conocimientos y suelen ser personas muy, muy inteligentes y, por lo tanto, muy cultas, puesto que todas ellas tienen tiempo para buscar información. De modo que plantean preguntas muy concretas. Son muy vivos y les atraen las cosas nuevas. Yo siempre les digo que estudien medicina o farmacia. En la especialidad de otorrinolaringología, que es la suya, ¿cuáles son los órganos predilectos o sobre los que se basa la hipocondría? Normalmente, la garganta, pero cada vez menos. Yo diría que la hipocondría cada vez es más complicada, más diversificada, por cuanto la gente cada vez sabe más. También está el oído y la nariz, la cara, el cerebro. No es tan sencillo como el bolo faríngeo de principios de siglo, en el que existía un componente de histerismo, al menos eso es lo que se decía, porque esa patología se llamaba globo histérico. Pero de hecho, la garganta sigue siendo un lugar predilecto. Los hipocondríacos a menudo tienen una capacidad de analizar de forma cerebral, muy intelectual, sus síntomas. así que no llegan como unos pacientes que preguntan sobre su diagnóstico, sobre su enfermedad, sino que ya llegan con una idea preconcebida sobre la causa de su malestar. Me he topado con médicos muy malos. Hay médicos que no saben escuchar en absoluto. Cuando voy al médico y le digo me parece que tengo esto, se irrita. No quieren que les digamos lo que creemos que tenemos. Ellos quieren ver y nosotros tenemos que estar calladitos. Ellos auscultan y luego nos recetan medicinas. A mí eso no me gusta. Me gusta que me escuchen y que me digan. ¿Y tú tienes un médico internista que te hace un seguimiento? Cuéntame un poco. Que me hace un seguimiento. Le veo una vez al mes porque tomo algunos medicamentos, no muchos, pero tomo algunos. Así que le veo una vez al mes. ¿Vas a ese médico desde hace mucho? Antes iba a otro médico al que he ido desde que era pequeño. Sí. Pero ese médico se jubiló y le sustituyó a uno joven que es el que me ve ahora. Fui a él porque tenía buena pinta. Hace ya varios años que me ve este médico. Me cae bien y además yo tengo cierta confianza en él. Es cierto que mi problema es precisamente la falta de confianza en los médicos. de hecho creo que la hipocondría es exactamente eso. La falta de confianza que se puede tener en los médicos y en los análisis. Pero bueno, he decidido confiar en él y por tanto confío en él. A menudo tengo que hacer un gran esfuerzo y decir tengo que confiar en él. Y es cierto que resulta bastante frío y que cuando me encuentro mal me cuesta confiar en él en plena crisis. pero en cuanto me encuentro mejor me digo pero si tiene razón. Trato de no ir mucho a verle porque si me dejara llevar iría más de una vez al mes. Ya. Y por lo que cuentas el hecho de ir más a menudo no te tranquiliza porque a pesar de todo sigues dudando de los análisis. No, llega un momento en que nos damos cuenta de que ir más al médico no es curativo. Eso es todo. Es verdad que al principio me reconfortaba. Salía de la consulta muy animado pero al cabo de un rato el problema es que cuando uno va siempre por lo mismo el médico acaba repitiendo siempre lo mismo y al final deja de ser efectivo. Además hay que reflexionar y pensar que es inútil ir al médico cada dos por tres. Esa no es la solución. Primero porque sale carísimo y segundo porque no es la solución.